Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, los que normalmente hacen la diplomatura, los que nos acompañan hoy, bueno, tenemos autoridades de la universidad, el secretario general, el vice-rector académico, la decana de Derecho, ex-rectores, así que agradecemos mucho esto a los alumnos también que nos acompañan, el cardenal Carly, tenemos la gracia que comparta con nosotros la visión sobre la civilización del amor y el esquema de trabajo de hoy serían, digamos, el tema de la exposición y luego haríamos un breve intervalo y abriríamos a preguntas. Me voy a quedar de pie, me gustaría estar sentado porque acá ya hay sin asiento, ¿cierto? Pero me voy a poner este lugar de pie, a medida que convenga, por la comunicación. Y cuando queremos hablar de la opinión social, comunicarse no es simplemente un accidente. No es simplemente un accidente. Acá las categorías metafísicas me parece que tienen que corregirse cuando hablamos desde el punto de vista de la fe. La relación, y esta es una parte de nuestra identidad, la relación conforme a la filosofía que es la clásica de Occidente, es una de las categorías y no la de mayor entidad, la relación. Para nosotros la relación pertenece a la denominación fundamental del misterio de Dios y por lo tanto del del misterio y de la imagen de Dios que se llama. Con esto lo estoy diciendo, haciendo una afirmación absolutamente identificadora de la fe cristiana. Nadie que no sea cristiano, nadie que sea cristiano tiene esta concepción de lo relativo. Nadie. Nosotros decimos que el misterio de Dios, la constancia divina, no se puede formular en lo que es su misterio, sino diciendo que es la comunión de tres relativos, Padre, Hijo y Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Esa afirmación que lo hace el niño nos define a nosotros, mayores, define nuestra historia y define nuestra eternidad. Yo quiero hablar así en serio, con mucha profundidad, porque creo que con ese propósito se ha llegado a hablar y además porque estamos en un instituto de doctrina social que habla de lo relativo, en el sentido propio, lo relacional, si ustedes quieren, para hablar del hombre, para hablar del hombre, para hablar del hombre. Y el hombre es el centro de todo lo creado. También de Marta, también de la luz, también del resto de lo creado. Porque todo tiene relación con todo, según lo que es cada una de sus partes. Y nosotros decimos que todo tiene que ver con el hombre. Una de las razones, o la primera razón, para hablar de la profedad. La profedad. Entonces, decíamos que importante es empezar así. Un empezado haciendo la señal de la cruz. Un empezado a ser, a poner el fundamento de lo que vivimos después de la relación de los hombres y los crecidos. de lo que es la justicia social, de lo que es una nación, de lo que es un contrato. Entonces me parece que estamos diciendo algo que precisamente el Edicto XVI quiso proponer con el Catecismo. Hay que escuchar al otro que nos dice algo, a ver qué quiere decir con su palabra. Hay muchas personas, sobre todo fuera de la fe de la Iglesia, que creen que el Catecismo es una pequeña obra que han hecho para el niño. Por favor, ni soñar en pensar así como verdad de lo que ha hecho la Iglesia y quiere hacer. El Catecismo no quiere ser sino una síntesis de la doctrina católica, una síntesis, pero quiere ser completa y sinfónica, para decir una palabra hermosa y muy profunda. El Catecismo es completa y armónica. Relacionando todo, sin dejar partes del todo, relacionando todo para hacer ver como una parte ilumina la otra, una parte se ilumina con la otra, sabiendo que es lo primero y que es lo segundo, que es lo más importante y lo menos importante. Por favor, apasionémonos entonces por la verdad, apasionémonos por la sinfonía de la verdad, para descubrir las cosas en su verdadera relación. Y así en la riqueza que tiene, no solamente en sí sino en relación a lo demás. Tantas cosas podríamos decir para hablar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos siendo. Yo quisiera, para hablar precisamente de un instituto de la doctrina social, yo quisiera decir así, y queremos hablar de la verdad total, en su armonía, en su orden, para no sentirnos extranjeros en ninguna parte del mundo, para no sentirnos extranjeros en ningún otro hombre, para sentirnos nosotros en la unidad de la humanidad, en la humanidad de la historia, en la humanidad de la realidad entera, incluyendo Dios. Así tenemos que vivir este momento, si entendemos nosotros que es saber, para que entonces podamos ordenar nuestra libertad, nuestro elegir, nuestro actuar. Yo sé que estas palabras pueden parecer tal vez muy densas. Yo se lo digo porque estoy convencido de que es el destino de todos los hombres, Dios conocido y amado, el otro conocido y amado, todo conocido y amado. Bueno, yo me quiero empezar así. ¿Cuál es tu patria? ¿Cuál es tu patria? En términos materiales, el universo. No soy extranjero en ninguna tierra. Más todavía, ninguna tierra es extraña a mí. Yo no soy extraña a la tierra, la tierra no es extraña a mí. Yo no soy extranjero, soy de la familia de todo aquel que concebido ya es hombre. Que concebido ya es hombre, ya es hermano mío. para siempre. Y para siempre. Y especialmente, especialmente, podríamos decir así, no hay nada más mío no hay nada más mío que Dios. No hay nada más mío que Dios. Decías un pan de la cruz, ¿no? Pero todo. En principio, todo es mío, junto con todos los hombres. Bueno, pero todo esto es para decir qué distancia de esta concepción cristiana, que yo la quiero confesar, porque yo la tengo para todos, y me esclavizan cuando me hacen callar. Me esclavizan cuando me hacen callar. Y yo les quiero comunicar a todos, porque, como recién les decía a una chica, hemos nacido para hablar, no para estar sin el... en silencio. Nos callamos es para recibir una palabra y saber hablar mejor, sabiendo lo que es. Entonces, me parece tan importante decirnos esto al principio, para así ver qué diferencia existe entre esta visión de la vida y de la muerte, qué diferencia existe, entonces, con esta visión que yo me atrevo a formular para frente a mi concepción, a dos vacíos, a dos concepciones que yo quisiera dialogar para convencerlos de su error, que es el secularismo, hablando en términos de relación con Dios, el relativismo beligerante, con la expresión de Benedicto, el relativismo beligerante, y no había pensado, pero creo que hay que incluir el individualismo, el individualismo beligerante, que es una actitud moral, que es la relación con Dios, la relación con Dios, la relación con las cosas, con lo que no soy yo, o con el objeto, con el objeto del saber, el relativismo beligerante, y el egoísmo, la relación con el egoísmo, la relación con los otros, como si el ideal, sería, se fuera la autosuficiencia del individuo, la autosuficiencia del individuo. Entonces, primero, el secularismo, vivir como si no existiera Dios, nuestro tiempo, no se caracteriza, tiene también manifestaciones de la negación de Dios, el ateísmo, de la negación de Dios, pero le basta vivir como si no existiera Dios en nuestros casos, sin llegar a negar la existencia de Dios como una afirmación intelectual. Pero, de facto, la cultura está marcada por el silencio de Dios. El llamarse agnóstico o llamarse ateo es un título de seriedad intelectual, de honestidad, de valentía. En cambio, hay como una capitis diminutio, una disminución de su dignidad, hablar de fe, de creencia, de culto a Dios. ¿Cierto? En muchos casos, nos digamos siempre. Entonces, nosotros decimos, precisamente, con esa afirmación están manifestando ya un principio universal de concepción de las cosas, porque las cosas, si no son Dios, abren la puerta a un falso absoluto, digo yo, a un falso absoluto, a un absoluto que ocupa el lugar de Dios. Sin absoluto, el hombre no vive. Sin absoluto, el hombre no vive. en el primer momento, lo decía Santo Tomás, allá en 1200 y algo más, decía que el primer acto de la persona humana tiene libre, tiene tal dignidad manifiesta, sin naturalidad, tal dignidad, que o es un acto de amor que merece gracia y gloria, o es un pecado mortal. No puede ser un pecado venido a decir a Santo Tomás. Una forma que yo he oído lo dice él, y otros lo dicen para citarlo a él. Pero hablar en esos términos de la dignidad del hombre en su primer acto de libertad y por lo tanto en su libertad, pero sobre todo en su primer acto de libertad, yo no lo he oído y me parece estupendo. Y dice por esto. Porque en ese momento, cuando el hombre se siente por primera vez dueño de su vida, en su conciencia, o elige según lo que en su conciencia es ley, o elige lo que en su conciencia no es ley, sino contrario a cualquier cosa que no me oigan, que no les interese, me avisen, así yo levanto un poco el interés y la voz. ¿Saben? Para podernos entender. Y decía que en ese momento elige lo que su conciencia le dicta, merece la gloria, y no elige lo que su conciencia le dice, sino lo que él arbitrariamente prefiere, en ese momento él se constituye en principio absoluto. Él es el principio absoluto. como si fuese Dios. Eso es rechazar a Dios. Eso es un pecado mortal. Dice Santo Tomás en nuestro lenguaje. Me parece que eso es una manifestación de la dignidad de cada acto del hombre, no solo el primero, sino la sustancia de los actos del hombre en todo momento. Por ejemplo, ahora. Por ejemplo, ahora. nosotros estamos jugando nuestra vida. El tiempo pasa y no vuelve. Estamos quemando, decimos nosotros, este momento que no vuelve más. O decidimos este momento con seriedad delante de Dios y delante de los que comparten nuestra vida o no. O nos constituimos nosotros en principio y centro del mundo. Eso es ser falsamente Dios y eso es lo que decíamos el individualismo absoluto y egoísta. Y eso es lo que decimos nosotros. Contradice la vida de relación además del primer quiebre que es negarlo a Dios. Dios que nos hace nos llama a comunicar con él y entre nosotros o nosotros nos elegimos a nosotros como absoluto. Entonces, la primera falla de la cultura contemporánea esta negación del Dios absoluto distinta de nosotros y la afirmación de nosotros es una deificación de la persona del individuo. Entonces, por un lado la secularización y por otro lado el individuo que distinta la concepción cristiana que dice no solamente que debemos de vivirnos de Dios y hacia Dios para condenar a Dios sino que decimos más todavía Dios es Trinidad. Dios es Trinidad. Por eso cuando nosotros decimos confesamos la Trinidad confesamos algo que el que no es cristiano no lo confiesa y por eso entrar a la iglesia entrar por el bautismo es sumergirse en el misterio. Fíjense cuántas cosas estamos diciendo que no pueden escaparse de la concepción después de la vida social. Estamos diciendo que el origen de todo es comunión y no crea sino para la comunión. Por eso decimos que el rechazo del otro es una falla porque pecatum significa fallas es una falla entonces nosotros tenemos que decir bueno eso es lo que conduce toda nuestra dignidad toda nuestra conducta pero decimos esto también ¿no? decimos esto para hacer ver la diferencia de la concepción contemporánea ¿no? del secularismo nosotros decimos y esta relación esta relación no es una relación desde fuera es una relación desde adentro que solamente se puede hacer desde la persona entonces yo diría el secularismo el el individualismo pero además hoy como siempre no ha habido duda además este hoy no solamente se duda sino que se llega a decir bueno pero en verdad no nos quedamos en la duda afirmamos que todo es relativo relativo para los individuos esta es tu verdad y esta es mi verdad íntimo y deber de decirlo si no nosotros somos invadentes somos intolerantes somos conservadores no sé cuántas cuántas cosas de ese tipo totalmente injustas injustas superficiales hirientes que nos dicen así como si si lo que pensásemos distintos féramos de otro mundo ¿no es cierto? entonces a mi me parece muy importante sobre todo sobre todo para decir bueno nosotros nos jugamos nos jugamos cuando decimos que somos creyentes nos jugamos sabiendo que queremos otro mundo un mundo no solamente de filiación divina sino también de fraternidad humana con todos también los que se burlan somos nosotros los que nos matan en el caso extremo del martín le estoy diciendo todo lo que por lo menos mucho de lo que quisiera desarrollar en lo que nos quede de este tipo pero me parece importante decirlo al principio entonces para hacer ver la identidad cristiana por último decimos el relativismo no 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 se dice ateo jamás se va a decir egoísta jamás se va a decir egoísta algunos no tienen miedo de decir pero también no se dicen escépticos no tienen decirse tanto escépticos porque al final saben que actuando tienen que saber saben cuál es un remedio saben cuál es el resultado de las elecciones saben cuál es el resultado del partido de julgo entonces hay verdades que no se pueden negar si se quiere vivir entonces se habla del relativismo pero un relativismo muy fuerte muy convencido y muy muy de imposición muy la palabra que ha elegido el Papa religerante hace la verdad acá la verdad es la relatividad de todas que conocemos tu verdad y mi verdad como si fuera posible eso entonces nosotros queremos la identidad cristiana en el orden social que queremos proponer la identidad la identidad cristiana supone la verdad y la dignidad de la persona que no solamente busca la verdad y busca el bien sino que se juega por la verdad y el bien interiormente interiormente y entonces busca buscar vivir él y todo lo que esté alrededor de él y que pueda ser influenciado por él la identidad la identidad cristiana que no se puede conocer sino desde la fe que no se puede vivir sino en el amor que no se puede vivir sin la esperanza por la ayuda que Dios da entonces nosotros queremos decir que por eso estamos acá yo por lo menos ustedes también estamos acá yo quiero ver esta luz a la luz de la tierra quiero decir que esto me tiene que servir para mi caridad tengo que hablar con caridad tengo que estar con caridad y tengo que hacer esto sabiendo que Dios me ayuda para que esto sea posible porque Dios me lo prometió entonces así que usted dice que para resolver un problema del precio del pan argentina hoy tenemos que ver el problema de la fe que lo tenemos que resolver en la fraternidad humana y que tenemos que creer que es posible resolver ese problema hoy porque Dios nos ayuda sí señor hoy yo sé que hay problemas del pan de solución del problema del pan del problema del precio en Argentina del problema de la política en Argentina y en el mundo hoy hoy no antes hoy para empezar yo sé que la solución no tendrá otra no tiene otra definición última que el desear el bien del otro que eso es amar desear el bien del otro ¿cómo? distribuyendo el pan buscando que todos tengan casa buscando que todos tengan un futuro hoy es posible decíamos hoy es debido hoy es debido hoy tenemos que ser hermanos aun con el que me insulta aun con el que me quiera matar el el mártir ama a su verdugo el mártir ama a su verdugo eso es clásico hoy hoy últimamente miles de mártires en la iglesia en el mundo de la iglesia católica entonces nosotros pero hay otros que huelen también de su convicción entonces nosotros queremos supongo que me permiten hablar de primera persona en un instituto como este yo sueño que en la iglesia este instituto quiera vivir su identidad interiormente acá yo diría si la la primera aplicación de la doctrina social tiene que ser acá tiene que ser acá como institución queremos acá vivir la doctrina social de la iglesia pero yo quería empezar con esto diciendo así en la situación de hoy no solamente es posible sino que es de vivir y así quisiera terminar hoy es de mí y esa es la maravilla nos debemos el amor esa es la maravilla nos debemos el amor es decir nos debemos el vivir en comunión para que comunicándonos nos hagamos todo el bien posible por ejemplo si no nos conocemos desde hoy sepamos que conozcamos el rostro de una misma de un hermano pero eso eso tiene que ser tendría que ser en la vida nuestra una la opción fundamental y la fe es una opción fundamental es la opción fundamental de quien ha recibido la revelación a través de la historia a través de la iglesia que llegó en mi parroquia que llegó a mi abuelita a mi papá a mi catequista hoy es posible y hoy es debido y entonces fíjense estamos usando categorías que o se mantienen esa esa ley fuerte de la redacción del catecismo que en verdad no se separen sino que se iluminen nosotros nosotros tenemos que decir que así debe ser nuestra opción fundamental por ser la primera y por ser la permanente hoy yo estoy eligiendo a Dios aquí hoy estoy eligiendo la fraternidad universal aquí empezando porque no debo excluir a ninguno de los que están aquí de mi servicio de mi deseo de bien en todo lo que yo pueda si no es así yo dejo me 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 empobrezco en mi vida en mi vida y por eso decimos así por eso la condición humana una de las verdades que debe estar muy presente en la doctrina social de la iglesia la 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 condición humana es el ser persona y la persona es la que es señora de sí misma por su libertad cuyo destino es la plenitud de la persona el bien que queramos y así el bien de todos entonces es muy muy interesante ¿no? cómo se define la persona en distintos la libertad en distintos ambientes ¿no? nosotros decimos la persona humana es quien por ser espiritual material y espiritual es capaz de ser dominativa decimos decíamos en latino es una capacidad de señoría y señoría no de algo de sí sino de todo lo que es entonces dicen mucho antes y digo los nombres repitiendo tantas veces en la vida esto porque es muy muy interesante ¿no? Sartre decía que nosotros algo así nosotros nos generamos a nosotros mismos con lo que elegimos yo soy lo que elijo decía él pero siglos antes muchos siglos antes Gregorio uno de los pero así se llama en teología ¿no? de los padres de Capadocia allá en el siglo IV tercero cuarto tercero cuarto le decía que el hombre cuando hace su opción es padre de sí mismo padre de sí mismo somos lo que amamos ya somos lo que sabemos somos lo que amamos la libertad es una vida de la anterior generación de la persona en realidad es la generación de la persona en su identidad moral entonces nosotros queremos decir en la en la doctrina social de la iglesia se supone siempre que se hace referencia a la persona humana no se hace referencia a una planta a un animal fíjese cuántas diferencias de lo que es cultura ahora parece que hay el deber de decir que los los animales tienen derechos parece que hay el deber de decir los animales tienen derechos parece que hay que hacer algunas excepciones por ejemplo cuando llegamos matadeja pero no hay coraje de aceptar que nosotros tengamos otra manera de pensar no, no no es no es una persona no diríamos nosotros desde la teología no es amado por sí mismo el animal el animal es amado para la totalidad del mundo y en primer lugar para el hombre en primer lugar en cambio el hombre es una criatura que Dios ama por sí mismo por sí mismo la quiere por ella y no la subordina a nadie yo quiero hablar así como si estuviera en una lenta ¿no? y no se debe someter a nadie ni democracia ni monarquía porque en ese momento la monarquía la democracia o la aristocracia se constituye en una tiranía ¿no es cierto? un hombre llamado a ser mi amigo puede ser mi tirano las personas no son nuestro instituto pero lo tenemos que decir siempre siempre ¿por qué? y la doctrina social de la iglesia lo tiene que decir habrá justicia social es decir habrá fraternidad si cada día se elige ser hermano si cada día se elige la justicia porque cuando compro o vendo el pan porque cuando voy a clase para enseñar o aprender estoy eligiendo el bien estoy eligiendo la fraternidad o estoy eligiendo la opresión estoy entonces ve cuantas cosas me parece importante decir tenemos el deber de convencernos si somos creyentes y yo digo si somos seres humanos ¿no? de lo que hemos descubierto como verdad y sostenerla cada día porque además si decía Maritem creo que Maritem las verdades que no se repiten miren la importancia de la repetición contrario a lo que se ha dicho tantas veces no quiero loros no, no yo quiero que repitan como personas no como animalitos pero como como personas quiero que repitan como la mamá le dice a su hijito como te quiero como te quiero como te quiero o una o un o un enamorado o una enamorada te amo te amo te amo perfecto perfecto ¿no es cierto? lo que no se renueva en la libertad empieza a adormecerse las ideas se oscurecen se adormecen y muchas veces terminan por negarse ¿cierto? entonces decíamos vivir la opción fundamental pero para eso hay que saber cuál es la opción fundamental ¿cuál es la opción fundamental? para mí menos que Dios nada el hombre no está hecho por algo menor a Dios te doy mi vida por Dios te doy mi vida a un hombre a una persona pero solo Dios es la razón última porque tan grande es el hombre que solo en Dios se lo reconoce solo en Dios se descubre su dignidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del hombre del verbo eternado dice Saúl en Pedro entonces me parece tan importante decir como este primer bloque lo que queríamos decir nosotros ¿no? la situación nos exige una opción fundamental porque así es el hombre dicho mejor el hombre tiene que vivir de su opción fundamental que ordene todas sus opciones según la verdad la verdad es el misterio que solo se esclarece en el misterio de Dios por eso la opción fundamental tiene que ser responderle al amor primero de Dios responderle al amor primero de Dios por eso la cuestión de la libertad es la cuestión del amor y la cuestión de la libertad es el amor de Dios porque la cuestión del hombre es la cuestión de Dios eso es identidad cristiana pensando que Dios se acerca a nosotros en Jesucristo yo quisiera hablar más de la identidad del hombre que se genera en sus amores para saber con quien hablo como tengo que hablar para saber para saber quién es quién en el mejor de los antiguos a mí me encantaba en nuestra época de secundario discutir con los compañeros grandes tipos grandes tipos porque eran muy limpios aunque discutieramos aunque discutieramos me acuerdo de estar en un momento en el viaje de ingresados del último año le tocó a él hablar en un acto patriótico y yo me retiré porque no me gustó lo que decía él me vio y después fue a hablar conmigo para explicarse lo acompañé en un momento poco antes de morir un gran tipo así hay que ser ser de otra forma no es vivir la verdad del hombre y la mentira del hombre y por eso otra cosa importante que quiero decir para que les transmita lo que a mí me gana el corazón más grave que el error es la mentira más grave que el error es la mentira por supuesto que también es un error y yo no sé pero me voy a decir la primera herida a la verdad en la historia de los hombres fue una mentira seréis como dioses la dijo el diablo y la vivió a la muerte según la escritura en todo caso en la escritura aparece como la primera herida a la verdad no el error sino la mentira no solo el error sino la mentira entonces a mí me parece que todo esto lo hace vivir para hablar de la doctrina social de la iglesia la doctrina social de la iglesia podrá ser espléndida en los labios el sujeto el sujeto es la persona que nosotros la simbolizamos en el corazón o sea es la sabiduría y el amor para hablar de actos la sabiduría y la libertad si queremos hablar de cualidades ¿cierto? y por eso la identidad y la realidad son los actos yo quiero saber y por eso me encanta ver una cosa y tratar de verla juntos lo mejor que pueda en ese momento sabiendo que lo último y lo primero es Dios pero también queriéndolo manejar a ese momento ser señor del mundo en ese momento con toda libertad sabiendo que tengo que amar entonces decíamos la opción fundamental en el primer acto de la libertad en todo acto profundo de la libertad es el misterio cristiano del instante acumulado así me parece tan 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 hermoso esta idea yo lo entendía así leyendo el título de un artículo de un gran teólogo de nuestro tiempo el instante es el tiempo el presente si ustedes quieren el presente ayer ya no hay ayer ya no hay mañana todavía no hay el tiempo es el presente en ese presente en ese presente Dios me está llamando a la respuesta Dios me está llamando a la respuesta me está llamando a la respuesta porque quiera venir a compartir la vida conmigo decimos que somos templos de Dios lo decimos ¿por qué no vamos a decir eso si eso es nuestra identidad? ¿dónde está Dios? ¿dónde están todas las cosas? en primer lugar ¿dónde está el hombre? entonces el presente es Dios que está llegando el presente debo ser yo que estoy respondiendo y yo no soy una cosa yo soy una persona acá estoy acá estoy Señor y decimos el Señor para hacer tu voluntad la vida es vida de libertad siempre siempre y la vida es vida de libertad en la cual elegimos lo que queremos ser lo que debemos ser pero lo que queremos ser según lo que debemos ser y esa es la verdad de la vida el egoísmo es una mentira porque negar la dignidad del hombre que espera compartir su vida con todos y con Dios esa es la verdad de la vida por eso a mí me parecen cosas trágicas trágicas ciertas expresiones de la cultura zapada siempre tengo algo que decir puedo decir espero pero no no importa esto esto es indiferente el instante no es indiferente estoy llamado al amor sabiéndome amado esto hay que decir lo más sorprendente me parece indigno querer ser planta o querer ser fiel yo sé que muchas veces se dice sin comprensión de lo que se dice pero como cultura como proyecto como proyecto de nación como proyecto de unidad de las naciones unidas yo sé que hay en las naciones unidas hay que estar abiertas a todas las posiciones ¿no es cierto? pero y entonces otra de las cosas que habría que decir si se quiere hablar más de la cultura contemporánea hay que hablar muy seriamente del pluralismo hay que hablar muy seriamente de de si de del plano hay que hablar muy pluramente muy seriamente de 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 lo que debe ser la vida del hombre el triunfo el triunfo no es no es no importarnos lo que el otro piense el triunfo no es aguantarnos ¿no? no eso son fracasos dolorosos fracasos dolorosos el triunfo es la 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 solidaridad para hacer una palabra más entendida y muy correcta ¿no? que lo usa también la doctrina social de la iglesia ¿no es cierto? entonces nosotros eh eh diríamos así el primer bloque decía por favor veamos veamos queramos en este mundo elegirnos y así generarnos en la verdad de la condición humana en la comunión no en el egoísmo en el en el error y este del individualismo elegirnos en la comunión de los hombres de todos los hombres desde la comunión con Dios eso sería para hacer ver la diferencia que está en el campeón de la red de la cultura y de la cultura que usted le digo a la artista relativo no en embargo lo que es su yo le intercambio le doy este bien porque usted necesita para vivir usted que me ha dado un momento de su vida que yo no la puedo comprar porque no soy escarista usted me ha servido yo le agradezco y mi agradecimiento se lo manifiesto esa es la relación laboral esa es la relación laboral el patrón no es no es escarista del empleado y el empleado tiene que ver su dignidad pero con responsabilidad por supuesto así tiene que ser la relación toda relación humana toda relación humana tiene que ser así entonces relación con las cosas relación con la fraternidad con los hombres y nosotros damos la última relación porque Dios es padre y de todos pero creerlo y entonces que el empresario crea que está haciendo la fraternidad de los hijos de Dios si no no tenemos identidad cristiana y que crea y diga eso aunque sus cuidados no lo crean ¿en dónde está la fuerza del Espíritu? ¿en dónde está la fuerza del Espíritu? y cada vez que uno vive así cada vez se hace se recrea cada vez se recrea entonces por eso queremos nosotros juntar la civilización del amor con la civilización del hombre la civilización de la libertad la civilización de la gratuidad la civilización del hombre absolutamente propio de la condición humana mi deber es la gratuidad mi deber es el amor gratuidad el amor verdadero que es el amor gratuito deber y gratuidad gratuidad y libertad libertad y gratuidad del amor sobreabundante la normalidad es la sobreabundante el que da solo lo justo hablando de justicia conmutativa el que da solo lo justo no da todo lo que debe una filósofa española el que da solo lo justo no da todo lo que debe y lo que debe es el amor y Benedicto dice que el amor es que en el otro vive a Dios el que no da a Dios no da 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 demasiado poco dice Benedicto entonces estamos llamados a comunicarnos Dios eso es el amor Dios se nos da nosotros queremos darnos dándonos Dios entre nosotros dándonos a Dios somos capaces debemos hacerlo lo digamos y entonces tenemos los 800 mártires de Othranto que los de la que chica lo farma que son el Cristo Francisco los 800 o los mártires de Uganda que celebramos en esta día o los mártires que están muriendo en el mundo yo no sé si habrá que hablar de mártires, mártires, pero he oído que en un año han muerto o su fe 100.000 cristianos ahora yo eso lo he oído no lo digo con tanta certeza pero es increíble la cantidad de mártires que hay en el mundo hoy estando con los arduquinos en Roma o íbamos a los tratantes a las iglesias de ellos en África nosotros tenemos que pensar que así es entonces para ver como siempre es una es un drama la vida es un drama y el bueno es un salvador la vida es un drama diariamente el bueno es un historioso el bueno es un historioso sobre sus pasiones sobre las pasiones y sepamos entonces para terminar la cuestión social tiene que ser sujeto a la persona en la reunión pero la persona o tiene un amor que siempre crece hasta el amor hasta la entrega de su vida o un amor que odia hasta marcar siempre en la muerte termina en la muerte en la muerte de la muerte en el ámbito termina en la muerte en la muerte en la entrega definitiva a Dios en su muerte física o en su o en su martirio pero siempre termina en la muerte entonces termina subiendo o termina bajando el amor termina creciendo o termina oriando a Dios es muy importante decirlo para darnos cuenta de lo que significa un momento mal y lo que significa un momento mal y eso hay que decirlo en la en la en toda conguna se dice la hipoteca social de la empresa que no habría que decir la hipoteca fraternal de la política absolutamente más que hipoteca el mandato que se mantiene más que hipoteca la constitución sustancial de la política en la fraternización en la confraternidad de los ciudadanos absolutamente también entre los partidos políticos que deben ser escuelas de fraternidad ¿cómo? los partidos políticos si son escuelas de vida política de conducción política de vida y de conducción política tienen que ser escuelas de fraternidad absolutamente si no yo no me hago de un partido si no yo no voto yo voto para que me hagan más hermanos voto para que explayan los crímenes que son siempre crímenes contra la fraternidad la escuela el instituto de doctrina social tiene que enseñar y ensayar ¿cómo? eso es un sustituto a ver que que contribuye cada uno de los que quiere hacer de esta institución desde los profesores hasta los alumnos ¿te comprometes? nos comprometemos no si no me traiciones ni vos por lo que enseñas ni vos por lo que haces como alumnos todo corresponsable todo corresponsable todo corresponsable si no yo no pude vivir en este estilo esa es la verdad esa es la verdad en nuestra libertad la filiación y la fraternidad del Señor el trabajo también que nos entra en la identidad también y por eso este presismo termina llamando al tú a tú con Dios en la comunidad el tú a tú con nosotros porque la la gran oración es en comunidad la misa por eso la misa es absolutamente sustancial en la vida sustancial entonces te digo la vida de comunidad que se realiza y se fortalece en la educación tiene que pasar a la vida de la caridad en la familia en el vecindario en el mundo como lo estamos viviendo con el papá no sé si no le parece mal muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien pero no sé si no le parece mal que no le parece mal que no le parece mal Gracias.